Riot ya era una banda consolidada a inicios de los 80, con el enorme Fired and Under, álbum que les dio un amplio reconocimiento en el hard rock al convertirse en uno de los pilares en el género, y que además les generaría cierto éxito comercial al combinar el estilo alegre propio del género, con composiciones y ejecuciones contundentes. Tras este álbum, la banda poco a poco empezó a desmembrarse, ocasionando esto, su separación en 1984. Parecía que la historia de Riot acabaría allí. Sin embargo, Mark Rial en 1986 reclutó sangre nueva y continuó con el proyecto Riot, que en 1988 lanzó el disco protagonista de esta historia, Thundersteel, álbum que sobrepasó las expectativas puestas en él, ya que con una diferencia de 7 años de su anterior gran éxito comercial, logró una evolución en todo aspecto y supuso la transición para la banda del hard rock a un potente heavy metal combinado con la velocidad del speed metal. El 24 de marzo de 1988, a través de CBS, se publica Thundersteel, uno de los mejores álbumes del género del speed metal y una muestra de uno de los cambios más notorios en el heavy metal. Habiendo participado en las canciones 1, 4, 6, 8 y 9, el trabajo de Bobby Yarsonbeck en este álbum es uno de los más destacables, por la habilidad extraordinaria al manejar con facilidad patrones, ritmos y bases complejas, veloces y directas de doble bombo, además de su destreza en la batería para moverse a través de la misma, poseer ambidiestro, dándole un panorama amplio en adornos y feels. Este trabajo solo sería la primera vitrina para su enorme talento, ya que solo iría incrementando su técnica de manera monstruosa al pasar los años. Yarsonbeck sería parte de Riot hasta 1999, pero sin grabar The Breath of the Long House de 1995. Posteriormente volvería a Riot para la grabación de Immortal Soul de 2011, último trabajo de Yarsonbeck en el grupo. Actualmente Yarsonbeck es baterista de Fates Warning, de la banda solista de Rob Halford, así como la de Sebastian Bach, y también es miembro de Spastic Inc., banda de técnico progresivo, junto a Ron Yarsonbeck en la guitarra, su hermano mayor, y Pete Perez en el bajo, antiguo compañero en Riot. Tras la breve disolución de Riot de 1984, o más real le juntaría nuevamente a la banda para el proyecto más pesado de la misma por entonces. Para esto, necesitaron un nuevo vocalista, sino la labor encomendada a Tony Moore, casi nuevo en el rubro. La decisión fue más que acertada, pues el heavy speed metal en Thundersteel fue como anillo al dedo para Moore, que con su voz de mucho ataque y con facilidad para orar altos agudos, complementó perfectamente la labor de los demás músicos. Tras Thundersteel, formó parte de la banda hasta su siguiente álbum, The Privilege of Power. Luego volvería con Riot 2011, para participar en el último álbum de la banda con más real, Inmortal Soul. Considerado como baterista de sesión para las canciones 2, 3, 5 y 7, Mark Edwards da sólidas bases para las canciones de menos cadencia, y también demuestra buena velocidad y habilidad en el doble bombo, de una aplicación más directa y sin adornos. Edwards formaría parte de Steeler de 1982 a 1983 y de Lion de 1985 a 1999. Actualmente, Edwards ha tomado un rumbo completamente distinto al mundo de la música, ya que se ha convertido en un empresario exitoso, además de ser el presidente de Wilhelm Maina Modeling Agency. Mark Reale, fundador y líder de Riot, muestra en este álbum una nueva faceta en su forma de tocar, pues a su ya remarcable velocidad y tecnicismo, cualidades demostradas en álbumes como Narita y Fire Down Under, en Thundersteel logra incorporar a su repertorio la pesada de frenetismo y complejidad de las guitarras del heavy y speed metal. Su gran capacidad de compositora se evidencia en cada pieza del álbum, ritmos lentos y rápidos combinados a perfección y solos memorables. Participó en todos los álbumes de Riot, desde Rock City hasta Immortal Soul. Con su proyecto alterno, Westworld, de un hard rock modernizado, lanzó tres álbumes, uno autotitulado, Skin y Serial Dreams. En 2012, debida a complicaciones de su enfermedad de Crohn, fue de ser de 56 años. Siendo parte del proyecto de Man Reale en 1984, el líder de Riot confiaría otra vez en Van Staven para el puesto de las cuatro cuerdas con un trabajo que logra equiparar los veloces rips de Reale, a la par que retroalimenta la batería de los ejecutantes con más gravedad y con una habilidad que irá mejorando en versatilidad y rapidez en los siguientes años. Van Staven estaría en Riot de 1986 a 1990, volviendo en el 2008 hasta la actualidad, siendo uno de los integrantes más longevos del grupo. Kevin Callagher, caricaturista estadounidense, es autor de la portada de Thundercil, siendo este su único trabajo conocido en lo que a portada de álbumes se refiere. Sobre la portada, en un escenario que se asemeja al de una ciudad tras una guerra, esto por la destrucción que se ve de los edificios en imagen y los escombros por los suelos, transitan dos figuras. Por un lado, lo que parece un hombre del mismo color del tanque bajo él, y al que parece estar unido, como si de un centauro se tratase, y por otro lado, una mujer con equipo militar futurista. Ambos entes tienen en vez de ver a su derecho, armas del futuro. Respecto a su significado, teniendo en cuenta que el álbum en su mayoría trata temas de guerra, puede ser una representación de la misma y como del poderío armamentístico que se usa en ella, o en el objetivo de la victoria, se arrasa, como consecuencia con ciudades enteras y así con vidas. Las figuras de la portada están en ese escenario en busca de más vidas con las que acabar. En el momento más álgico de una batalla, se presenta ante los soldados aquello que todos creían un simple mito, la entidad Tandercil, que, con caballo y espada, empieza a arrasar con ambos bandos. Su simple aparición supone el fin de la batalla y de las vidas de muchas personas. En el fulgor de la batalla, por orden del rey, de proteger el hogar, las tierras, la única misión en la mente de los guerreros será vencer o caer en el intento. Una clásica y gran épica sobre los sacrificios que hacen los que están en las primeras líneas de batalla por el futuro de los demás. Señales como las sombras en el cielo carmesí y el sonido de una canción diabólica significan el inicio del apocalipsis. Ante el final inexorable de la raza humana, lo único que queda por hacer es lamentarse por lo hecho, bueno o malo, arrodillarse y suplicar por piedad. La única salvación es que Dios atienda las súplicas y se apiade por la humanidad, pues de lo contrario, la ácida lluvia reducirá a todos a huesos. Después de haber perdido a sus subordinados y camaradas, un hombre queda en pie de batalla, teniendo a su único aliado, al inclemente y frío acero de su espada, en la que la voluntad de todos los caídos en batalla reposa para dar el golpe final. Así como las águilas son seres majestuosos, la maquinaria militar ha tratado de molar las características de tales seres, los aviones han sido el resultado a tal labor. Esas máquinas equipadas con todo tipo de objetos de destrucción han sido destinadas a la danza de la guerra y muerte. Después de que Johnny no fuera valorado por su entorno en su temprana juventud, decide enlistarse en el servicio militar para volver convertido en todo un hombre, lo que genera el desconcierto y sentimiento de rivalidad en sus antiguos compañeros. Él está listo para imponerse. La posibilidad por la llegada de la cada vez más expandida guerra al propio hogar hace nacer en el ser la necesidad de defenderlo, pues el mismo junto a las calles que lo rodean son testimonio de las vivencias más íntimas de la persona. Luchar por el preservar el hogar y lo que representa se hace con el fin de también preservar la identidad de uno mismo. La figura y el atractivo de una fémina se mantienen en todo momento en el pensamiento del protagonista, pero sabe que este deseo carnal al final no le traerá consecuencias positivas, ya que cada vez que se encuentra cerca de ella, le evaden las ganas de escapar y ponerse a salvo de su misteriosa obra. Una persona, pese a abrir los ojos, todo lo que puede ver es oscuridad y sentir frío. Tal situación lo confunde, pero la misma se empieza a esclarecer cuando escucha voces a la distancia que pronuncian su nombre, acompañadas de sonidos de lágrimas y risas. Se cuestiona si está muerto o es la simple locura la que lo lleve a imaginar tal situación. Poco a poco, mientras pide ayuda y no me ha tenido sus súplicas, empieza a desesperar, pues sabe ahora que lo que vive es real y que su fin se acerca, que morirá al haber sido enterrado vivo. Esta fue nuestra manera de rendir tributo a uno de los mejores álbumes del heavy metal en general y de homenajar a uno de nuestros ídolos de la música, el gran Mark Reale, que con su música brindó a estos servidores momentos por los cuales se agradece el regalo de la vida. Esperamos que el video les haya gustado y que si tienen algún recuerdo, anécdota o interpretación del álbum o sus canciones, nos las hagan saber por los comentarios que estaremos encantados de leer. Sin más nada que agregar, les deseamos allí donde se encuentren, buenos días, buenas tardes y buenas noches.